ah pues no me acordaba que era una especie de Forgotten Wars, bueno Forgotten Wars sin control simplemente más que de Forgotten Wars sería de Double Trouble de Megadrive, ahora lo ponemos y recordamos Double Trouble que es un juegazo, hay dos partes y aquí en España no salió, aquí llegó de importación, tiene muy buena pinta y es exactamente la misma mecánica, una mecánica muy chula que aunque juegase a solo, juegazo de que año era esto, del 91 del 91, pero no llegó a España, llegó de importación, donde alquilabas las cosas en los juegos pues de vez en cuando llegaban cartuchos de esos negros, que eran negros, está muy chulo exactamente la misma mecánica que hemos visto en ese ciberlíper y siempre juegas con los dos personajes y la mecánica va de que tienes que controlar la potencia, en el fondo no es mucho, no es una variante tampoco tan exagerada, de otras mecánicas parecidas como la que tiene R-TIP, con el satélite que lo puedes poner por delante o por detrás, un juegazo a nivel técnico, a nivel técnico en pasote, esto es una barbaridad, muy muy recomendable si queréis jugar a un matamarciano horizontal, pero son juegos de mega drive, y cuando digo de mega drive en mayúscula, es porque son juegos con un desafío importante, no suelen ser juegos fáciles a los juegos, sobre todo en los matamarcianos horizontales y en especial a estos casi que son un poquito más trabajantes, pero vamos, no tiene nada raro más allá de que depende mucho de tu habilidad un montón de planos de scroll y virguería gráfica en los jefes, en los jefes tienen cositas muy chulas, más va cambiando, no es monótono el juego, pero es muy difícil, una burrada es difícil y tiene una segunda parte, nada más tiene, los personajes no son pequeñitos, como que nació se está ya debe ser un contratado, un mercenario, nuestro colegui, esta es del 93, esta es la segunda parte fijaos que chulada, o sea, a nivel técnico, esto para mega drive, es bueno muchísimo está muy chulo, esto está emulado eh, se nota un montón que está emulado, porque ahí faltan frames por todos lados ahí faltan un montón de frames a tomar viento, yo lo emulo, lo subo y a tomar viento, eso es lo que hay, y al que no lo quiera bien bueno, a lo mejor es el vídeo, a ver 720 al máximo, ¿no? pero está muy chulo eh aunque en esta segunda parte, me ha fijado que pedazo de monstruo pedazo de monstruo es diferente, ¿no? a la primera parte donde ahora sí que tenemos al segundo personaje pero al principio no, ¿no? al principio no estaba en una historieta mucho tiempo que estoy muy desconectado de de esta saga que no se pueden hacer más juegos no se pueden hacer más juegos de ese universo, ¿no? yo qué sé voy a gastar a ver yo creo que esto ya lo hemos visto bastantes veces en un montón de videojuegos no sé yo qué necesidad hay de repetir una y otra vez a alguien liquida a factor nostalgia o sea, yo creo que ya le han sacado el jugo totalmente a lo que es la nostalgia y sobre todo ciertas áreas ya están más que estrujadas no hace falta más, por Dios y hay que decir una cosa Akira Toriyama tiene un montón de obras como para hacer nuevos juegos con un montón de personajes aparte de Dragon Quest y de Dragon Ball es que tiene mucho tiene muchísimo muchísimo panteón en su Olimpo, ¿no? en particular va, ese Muten Roshi no sé yo sí sé pero yo no y no sé si vosotros leíste lo que yo leí del manga yo no yo cuando vi la serie yo creo que no llegué a ver completa la parte final de Dragon Ball Z que era la parte de Videl y de Song Goanda ya un poquito más crecidito que eso ya ya era bastante malo el guión el guión era malísimo el guión de de Dragon Ball Z la parte final no sé cómo se llama la saga de Boo y todo aquello como era el bicho que era el célula era del bicho y luego Boo luego sacaron lo del Boo que era una repetición una reiteración de la misma trama argumental pero simplemente con los hijos y yo me parecía malísimo aquello es muy malo algunos capítulos es que eran claro lo del Goten y todo eso para que le pilló chiquitillo pues le haría mucha gracia pero era muy tonto o sea no tenía ni pies ni cabeza o sea pasamos de una obra maestra que para mí es una obra maestra la primera digamos de bola de dragón que estaba basada en la leyenda del rey mono y de ese universo que crea Akira Toriyama alrededor de esa leyenda que vamos que eso también está más usado que la leche que eso es como si fuese el rey Arturo en Japón pues exactamente bueno en Oriente no solo en Japón y eso me parece a nivel de o sea artístico de lo original que es todo me parece genial todo toda esa parte y de hecho eso y la parte del primer torneo cuando entrenan y van al torneo atrapó un montón de público que no le gustaban los dibujos animados no le gustaban la animación que aquí en España pues estaba orientada al público infantil siempre aunque tenemos que ver ciertas excepciones ciertos fenómenos como Madsinger Z Heidi o David el Lomo que atrapó a muchas generaciones incluso yo diría que la vuelta al mundo de Willy Fox atrapó a bastantes generaciones en pantalla o sea no solamente a los chiquillos había gente que los veía que los veía porque les gustaba la historia que contaban y como se se plombaban en la tele y bueno a mi me parece una broma extra pero después de Dragon Ball Z es una pesada está muy bien la parte de los guerreros del espacio yo creo que le dan una vuelta de hoja pero ya digamos que no es que infantilice pero sí que llega a ser baja la edad de la persona que puede soportar el tema de ciertos temas o sea de ciertas licencias de los poderes esos mágicos que surgen de repente que son de estudio que da la sensación de que de que Toei Animation pues parecía una especie de Marvel de estudio Marvel con esos estudios de mercado para ver qué podía hacer para mantener la serie y la atención de cierto público juvenil por eso se orientó tantísimo a la acción una vez que quitan la parte familiar que tenía la primera saga de Bola de Dragon la segunda con tanto que el combate y todo eso estaba bien pero para gente más joven adolescente podemos decir había rebajado bastante la edad que cubría el objetivo de la serie anterior era prácticamente universal yo recuerdo que los primeros torneos de de Bola de Dragon se llamaban los torneos no me acuerdo de los torneos de Bola de Dragon de la primera saga yo veía gente mayor esperando la conclusión de los combates y de los chistes de los enemigos que eran muy graciosos luego ya la pone la serie creo que de virtud a ver aquí Toriyama tiene unas cuantas entrevistas una de ellas habla de que intentaba matar al personaje porque ya estaba cansado de Goku pero nunca nunca dijo que lo quisiera eliminar de su carrera de eso pero que claro estaba cansado porque llevamos décadas y tenía unos contratos bastante leoninos con la editorial y a él muchas veces los quería matar y por eso mataba tanto a Goku pero claro ya se convirtió en un recurso y el pobrecillo pues bueno supongo yo que diría si saco otros personajes pues se dedicaba a hacer otras cosas y no tiene tanta repercusión aunque todo lo que hacía con videojuegos solía ser bastante importante toda saga Dragon Quest y bastantes más juegos más que no me acuerdo la verdad pero sí que tenían cierta repercusión pero no conseguía ¿no? el tocar ese éxito tan gordo que tuvo con Bola de Dragón y luego meten también personajes de la de la de la historia original esas que que no tenían nada nada que ver con con la historia original ¿no? porque creo que era de los famosos Ovas que ahí se llamaban Ovas no me acuerdo lo que significaba el acrónimo creo que eran los Ovas eran original no me acuerdo no me acuerdo lo que significa no voy a intentar ahora recordar lo que significa es verdad que salían los dioses esto pero este es de un Ovas creo se meten esos personajes raros bueno bueno uno contra uno interesante dice los dos personajes listados a continuación se unen a planta de personajes de Dragon Ball Sparking 0 que con esta incorporación suman ya 61 bueno bueno si le interesa de tener un juego de lucha uno contra uno que bueno es un género que a mi no me llama la atención entonces a lo mejor por eso hablo con ese de Deng por ejemplo que el Microsoft se está quedando con los estudios más gordos están hablando hay rumores muy absurdos de que los independientes de que los estudios independientes prefieren a Sony no sé qué rollo pero está claro va a pasar lo que digo y tendría que salir una tercera en discordia que sería Nintendo y creo que la única representante en el mundo de la consola va a ser o sea tal y como conocemos ni consolas tradicionales no sistema o sea hardware y software específico para esas máquinas será Nintendo no sé cuánto va a aguantar porque ya habéis visto que ha metido en los últimos años sus deditos en el mundo de los móviles y es probable que tarde o temprano alguno de sus juegos va a pegar el salto a PC y una vez que pegue el salto a PC raro no es que llegue en algún momento a alguna plataforma tipo pues es muy raro pues creo que el futuro es ese que Sony al final sea engullida por Microsoft quiera o no quiera de hecho ya lo está haciendo por el tema de la nube y que quede Nintendo ahí como como la representante de una tradición que una tradición ahí en Japón es algo tradicional el tema de las videoconsolas y que allí seguramente si Nintendo desaparece probable que salieran como estas otras más pero por tradición no por necesidad porque realmente jugar videojuegos hoy en día lo puedes jugar en cualquier sitio en cualquier sistema y prácticamente con plena potencia con el mundo de la nube entonces vamos a ver como evoluciona esto pero tenemos la pinta lo de Sony lo de Sony esperemos que no yo no quiero que desaparezca al menos el nombre que alguien la compre que alguien preserve todo todo lo que hizo bueno y elimine lo malo en los últimos años hasta los últimos 5 o 6 años las Playstation 3 ya iban regular lo que pasa que no metieron no metieron la pata tan a fondo como lo hizo Microsoft con Lucky Box One que lo hizo muy mal más que luego corrigieron el rumbo iban en contra directamente de los aficionados al videojuego no tiene mucho sentido eso y Sony bueno lo que ha estado haciendo ha sido comerse a sí misma se ha ido engullendo a sí misma y bueno pues bien correcto hasta cuando duran y cuánto nos beneficia a los aficionados al videojuego así que yo me aprovecho de eso vale porque yo en cuanto la Playstation 5 se quede obsoleta y digamos este fuerte catálogo ya no la apoya nadie es el momento para mí para comprarla y supongo yo que para disfrutar de su catálogo que al fin y al cabo el catálogo de Playstation 5 que es lo que tiene de especial decirme cuántos juegos exclusivos hay en Playstation 5 que tarde o temprano nos van a salir en otras plataformas o sea me pasa como con la Xbox Series X cuántos de esos juegos son exclusivos de esas máquinas o sea no necesito esa máquina lo que yo puedo invertir en una Xbox Series X unos 500 o ahora ha bajado a 400 la verdad que la medida que va bajando es más interesante pero ese dinero lo puedo invertir en mejorar mi PC o mi tarjeta o mi tal y puedo jugar más tiempo a más juegos y tener más opciones que la propia consola que te limita el uso así que bueno está claro que el mundo de las consolas tradicionales ya ha cambiado o sea estamos viviendo una época que finge lo que fue pero realmente no tiene mucho sentido él seguía hablando de guerras de consolas de cruz de exclusivos es todo fingido todo fingido eso pasa como cuando General Motors compró pues un montón de marcas europeas no sé si compró Seat Volkswagen bueno Volkswagen compró Seat pero General Motors compró un montón de marcas europeas y luego estaban los otros no sé si era el grupo de Mercedes y realmente aunque tú te compres un Citroën o te compres un Peugeot o te compres realmente estabas comprando a dos a dos casas ¿vale? eran el mismo tipo de motor para un montón de marcas el mismo tipo de motor para otras marcas lo único que cambiaba era el aspecto estético entonces tú te compraba un Seat porque decían pues la familia es un coche español fabricado en España pero el motor era Volkswagen y pasaba igual con los Peugeot a los Peugeot le pasaba lo mismo era el motor Volkswagen y en los Citroën los Citroën voy a estar confundiéndome pero la cosa iba así ya no era el motor y lo otro ahora ha cambiado todo desde hace unos años pero realmente estás comprando como mucho a dos casas estás comprando a dos casas grandes aunque los dibujitos que ponen en el capó sean diferentes pues pasa que igual en las consolas al final pues vamos a terminar comprando como mucho a uno o a dos como están las cosas la única esperanza de creatividad y de libertad de movimiento para los creadores que yo creo que que es lo bueno ¿no? de los de los apartados artísticos del hombre que no estén dominados por los por los mecenas ¿no? por ejemplo si son tomos católicos y pagamos a los artistas pues harán obras católicas aunque los artistas no lo sean pues pasarán por ahí y habrá obras pues muy raritas como la última escena y cosas así de Leonardo da Vinci que dices tú pero o sea pues claro los artistas se quedan revelados pues el problema no es la rebelión ¿no? el problema sería la creación de cosas nuevas sin influir en gente que no tiene el talento entonces yo creo que la gente que tiene el talento debería de ser los dueños de su destino para expresarse otra cosa es que la realidad el mercado si tú quieres vivir de eso pues sea vendible o no que también a eso a la gente no le gusta que le digan que son gilipollas aunque el artista le quiera expresar que el mundo en el que vive todos son idiotas sois todos idiotas y hace una obra así ¿no? donde lo expresa claramente pues no no lo va a comprar nadie hombre porque esas cosas hay que tener tanto artista ganar un artista bueno pues la esperanza es eso es el mundo el mundo de las escenas realmente es la escena de las máquinas tanto estamos hablando de por ejemplo ahora ¿no? la escena de Amstrad y tal hay libertad porque como no hay beneficio realmente se hace por vocación pues no hay problema pues hago esto porque me sale el pito y lo distribuyo gratis y no tengo beneficio por lo tanto no no deberían de poder controlar mi contenido lo controlan por el apartado de por si te asalta algo pero es la esperanza no es la esperanza y yo creo que eso nos va a desaparecer ejemplo perfecto esta superproducción que ya tiene beneficios más que potentes más que inmensos ahora va yo que sé a triplicar a duplicar mínimo duplicar ¿no? los beneficios que ya tienen que ser una locura y claro pues entonces si te conviene hacer juegos muy grandes entonces es lo que he comentado ¿no? al final va a pasar esto y es probable que los juegos de Microsoft lanzados en Playstation 5 sean los que más beneficios tienen y se convierte al final en lo que yo he comentado ¿no? en una especie de pequeña filial de Microsoft porque como lo tiene todos los Call of Duty pues dirá Microsoft pero que leche primero lo saco en mi consola pero es que a lo mejor no le conviene lo que le conviene es sacarlo en todos los sitios donde pueda y a Sony también le va a convenir porque todos van a ganar algo entonces pues va a pasar eso al final así es que Microsoft hizo hizo una serie de movimientos hace unos años y como tiene más poder y más músculo económico y también estratégico pues es hackemate es hackemate es imposible que Sony se pueda resarcir o quitar ¿no? del poder de Microsoft bueno hace mucho no compré los juegos de Microsoft y dije me da igual y Bill Gates comprando vacas un estudio dice que No Rest for the Wicked es como su señal del anillo y trabajará durante años en el juego bueno eso quiere decir que van a lanzar o al lanzar el juego sin acabar cuando dicen esas cosas suele ser por eso a ver ¿has visto? yo no sabía nada de este juego Cromwell 1111 comenta ni me suena no tiene buena pinta yo lo he visto por ahí hablan de eso vamos a estar durante años trabajando en este juegazo es que los juegazos no lo han acabado ni de coña está jugando alguien directo y lo he puesto yo mira 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 pero unos gráficos muy chulos ¿eh? de pirata agarra patas ¿no? que asco de pirata tío yo los mataría ahí copiando copiando el inicio de vikingos más potente la cosa es que llevan ¿eh? ¿qué llevas en la camisa? cago en la leche que llevaba y dos velas en la camisa llevaba dos velas ¿qué sombrero? joder macho es que mira eso candelabro de de los velos ay madre mejor me callo vamos a seguir vamos a seguir Cromwell 1111 comenta por si se le va la luz tiene buena pinta hey tiene pachota Cromwell 1111 comenta ¿lo inca? ¿no eran los incas? lo inca había una una clase social que se iban deformando la cabeza no sé no me acuerdo tío no me acuerdo el ori el ori el ori os tenemos pendiente el ori es jugarlo tanto la primera como la segunda parte que yo lo jugué lo empecé a jugar pero solamente un poquito parece un plataforma ¿no? esto que es no, no un RPG ¿no? un JDR un JDR bueno una niñata lo peor del trailer es la cancioncita de fondo estoy de voces femeninas triste o enfadada hasta aquí con las voces femeninas que lo ponen para todo hasta para anunciar mayonesa Cromwell 1111 comenta internet dice que eran los mayas los mayas siempre pensando en la infancia sí claro tenían ellos por sus cosillas ¿no? con la matanza es muy guay tanto los aztecas como los mayas bueno no tiene mala pinta el juego pero podremos buscar un gameplay aquí no estaba jugando una a ver que está jugando una a ver que lo que está haciendo la moza esta que no parece que quiera llamar la atención ponga esos auriculares cromwell 1111 comenta pues el juego es un diablo o un baldur yo creo que no yo creo que es un JDR que se aleja de ese estilo pasa que el control sí puede ser pero yo creo que se aleja un poco que se aleja de no sé porque yo tampoco he jugado tanto al diablo el diablo yo creo que es diferente ¿no? el tipo de control y tal pero bueno no sé porque el diablo también lo tengo pendiente si digo jugar el título completo no probarlo probarlo sí pero bueno a la hora de jugar no es un género eso que en el que yo tampoco he participado mucho y bueno bien vale no res no sé qué son los juegos de lucha 2D pero es que antes tú lo has echado un vistazo por la belleza de sus mozas pero es que hoy en día a ver que no hay o sea no sé qué atractivo tienen este tipo de juegos pero por mi edad nunca me han llamado mucho la atención los uno contra uno los he jugado sobre el cánico me encantó pero no lo he visto ahora ahora he echado un vistazo ¿cuándo has visto eso? vamos a ver este de The King ¿tú has visto algo de The King? yo no he visto nada de The King además cada vez me gusta menos el estilismo de los personajes menos más que mantienen algunos pero que ya de por sí es rarito ¿quién se puede poner ese peinado? aún tengo los cuales me va a arruinar cromwell 1111 comenta a mí es que los juegos de lucha vamos a comenzar ese juego está peleando un colegio romano eso que es un colegio romano ¿qué sentido tiene eso? que locura o sea llega un momento ya que ya te da igual quien pelea contra quien un oso en las originales también pero era todo como un mundo muy arcade pero llega un momento ya que cromwell 1111 pero no son divertidos pero comenta pelea de furros que va a vestir esa no sé de qué va a vestir ni él ni ella no sé este hombre de qué va a vestir lo del modo foto nunca lo voy a entender yo no entiendo si hay un juego tipo plataforma o videoaventura o tal para descubrir zonas nuevas pero por el gusto de hacer fotos yo qué sé luego las historias son todas iguales todos son de tipo de lucha de clases más antiguas que la leche con un discurso totalmente idiota y en alfabeto de comprensión de las luchas ¿no? de unos grupos sociales contra otros que son prácticamente para gente que tenga ocho años trombo el 1111 comenta parece Abascal no molaría un juego de lucha uno contra uno con personajes de la política española tío desde la transición Adolfo Suárez contra Ana o Ana contra Zapatero Zapatero no sé contra Abascal tío Abascal tío tío eso sería leche y que salieran también no sé alguno de de Bildu ¿no? con su atarra para pagarle una paliza eso eso sería la bomba eso sería la bomba ¿ves lo que digo? yo tengo muchas ideas si las tengo yo las puede tener cualquiera ¿por qué no las hacen? porque están acojonados están acojonados Abascal Revingue hostia y que pudiera desbloquear a Franco y a Primo de Rivera y Daniso Preto también ¿por qué no? mételo también a la pasión a la pasiónaria a la pasiónaria comenta jajajajaja el DLC de invierno de otoño y tierno otoño-invierno la pasiónaria y que fuera como Mortal Kombat que te cogían y te metían en las chacas a ti con agua de ti bueno a mí yo lo siento porque son juegos estos juegos ya estamos orientados a los famosos deportes electrónicos y bueno a mí me parece esto que es como un Pokémon a mí es que los Pokémon me parece un producto consumista para consumidores profesionales que yo entiendo que consumir si tenés pasta y tenés mucho tiempo libre y tal consumir mola o sea gastar cuando gastas dinero en algo que te gusta sueltas endorfinas luego lo que compras es una puta mierda porque lo que es Pokémon es simplemente coleccionar y gastar tu tiempo en eso pues esto es igual lo hay es para gastar tu tiempo en manejar un motor gráfico y ser el mejor haciendo combos y bueno la competición a la competición yo siempre eso lo voy a respetar ahora un juego diseñado para que consumas a mí no me llama a mí no me llama la atención comenta es coleccionismo ya pero ya es igual con los Tekken buscan la competición de una mecánica pero es algo que te tiene que hacer profesional para que disfrutarlo para disfrutarlo entonces yo que se a ver muy bien Pokémon no jodas esto de que va hostia a mi ya me ha ganado tenemos que criar a nuestro héroe pero tenemos que llevarla a cagar eso está guay cromwell 1111 comenta tamagotchi la puede hacer lesbiana cromwell 1111 comenta pero con bebes pero la puede hacer lesbiana y luchadora si está en español si me lo ponen en inglés no tenemos la pinta pero a nivel gráfico se podría haber mirado un poco algo más bueno no tenemos la pinta indica hombre la de la la de la cromwell 1111 comenta es que es como de gameboy es que es como de la gameboy pues claro tío es de la gameboy a ver indica te acuerdas el juego de la monja pues jugamos nosotros al de la monja lo van a sacar ya por fin impresiona super guays lo peculiar de esta monja o novicia tiene una voz interior oye voces un personaje que da la sensación que es una especie de diablillo o de demonio que le está constantemente cromwell 1111 comenta a el de la monja cuando este diablillo le habla pues nos va dando pistas como una mecánica de rompecabezas muy interesante que realmente es lo que me ha llamado a ver cromwell 1111 comenta la que no sabía esquivar un carro también está bastante bien el tema de la exploración lo que ocurre que bueno lo que yo he jugado en esta demo pues seguramente se habrá corregido hay momentos donde no tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer hay algo raro faltan indicativos algunas señalitas a veces aparecen interacción si querés ver mi opinión de la demo que era gratuita y podés echarle un vistazo desde ahí tan bonicamente tan bonamente ni anoniano de poco endless ocean luminous pero esto es para la switch yo tengo tengo los dos juegos las primeras dos entregas en Wii es un juego interesante lo que pasa que es un juego es una especie de enciclopedia interactiva hay una trama creo que es de Cap como de Konami ¿no? de que nada el juego este si fuese un simulador vale pero es que no no es un simulador realmente es una especie de enciclopedia interactiva y yo recuerdo que la de Wii mola mucho para el control el control está muy bueno y bueno tiene cierto aire no al eco de Dolphin pero el eco de Dolphin es bastante divertido está un peñazo de juego está un peñazo a ver que es lo que han hecho en la parte artística pero yo no veo nada especial no veo que sea tampoco la leche bueno es un juego no yo no diría que es un juego es un juego educativo podríamos meternos en el género de juego educativo porque tienes que descubrir especies hay una historia muy floja pero bueno me refiero que en vez de pasear por el campo es de bucear es que claro si al menos fuera de explorar zonas o sea de explorar yo que sé el fondo del mar de la fosa mariana o algún rollo así real estaría guay sería interesante pero es que esto va de descubrir especies hacerle fotos o sea no es un simulador de nadar porque si fuese lo de nadar sería como subnautica ¿no? que tiene esa parte de exploración que está guay que es de nadar de bucear pero es que esto a mí por lo menos lo que me pareció el de Wii no lo juegue completo ni mucho menos pero como un peñazo o sea me parece súper aburrido el concepto hay gente que seguramente pues le gustará porque vender se vendió así que que en Wii se vendía cualquier cosa pues hacían un simulador de churros y eso se vendía a ver Undead Ints creo que esto era un juego mira de Tint 17 pues no lo conozco a ver Peggy 16 a ver te veo que va el Undead es de estrategia ¿no? plataformal Estos juegos que están basados en celditas en hacer construcciones sostenibles de insostenible en el interior tan chulo si comenta como el Fallout de Fallout Shelter ese no es como el Fallout Shelter bueno el Fallout Shelter no creo yo que sea el original de esa mecánica ¿no? yo lo disfruté un montón lo iba a decir iba a comentar eso de que a mí me me encantó el Fallout Shelter súper adictivo lo que pasa que joder era un roba ahora que flipa y volaba un montón volaba un montón lo que pasa que claro ese juego estaba diseñado para la tableta para la tableta para que tú tocasas con el dedo o sea ese es el formato igual que pasaba con el Angry Birds que era un simulador de tira china para que tú utilizara lo que es la parte táctil ¿no? de la pantalla y simulase un tira china no el tirar simulase eso con el dedito para tirarse y soltarse pues esto le pasa igual no sé yo en pantalla si esto funciona podemos probarlo alguna vez que está un juego de gestión ¿no? no sé yo a mí el Fallout me encantó el Shelter me encantó así fue el escándalo de Ron Jeremy de 2000 películas a 330 años de prisión Cromwell 1111 pobre hombre comenta si había anteriores había uno de la estrella de la muerte claro es que esa esa mecánica no creo yo que sea Cromwell 1111 comenta y uno de Star Trek pero claro la mecánica tendría que ser un poco más compleja un poco más difícil que la del Fallout Shelter era un juego gratuito en realidad era una especie de de juego para llamar la atención constantemente sobre la saga ¿no? y cuando sacaran recuerde que lo sacaron que lo anunciaron y lo dieron gratuitamente y yo creo que aparte de la pasta que habrán ganado con el juego era para llamar la atención sobre el Fallout 4 que luego fíjate tú Fallout 4 es ahora cuando está haciendo pasta que el Fallout 4 tuvo unas críticas bastante fuertes y ahora se está volviendo a banda así que mira fíjate tú fíjate tú hombre yo no quiero verlo MotoGP hace mil años que no juego a nada de moto moderno a ver cómo va esto Peggy 3 ha metido a Rosy bueno tiene buena pinta pero ha metido a Rosy pero Rosy no se había retirado ya sigue sigue con las motos ese hombre que va a estar con las motos hasta los 70 años ¿o qué? cuando ya tiene ya bueno a ver que le interese a mí es que no me llaman la atención porque a mí me da la sensación de que en el 2018 por ahí ya se llegó al tope ya todo lo que es redundante es como simplemente actualizar norma y cara y algún sponsor ya está me pasa como con los juegos de fútbol actuales me da la sensación de que ya está ya se ha hecho todo ahora mismo tengo que volver a jugar a un juego a algún título actual de fútbol para ver si a las cosas han cambiado algo porque si no vuelvo como indianajona indianajona que es un indianajona bueno la sensación de que es como una reiteración de algo que ya se hizo y otra vez lo mismo y lo mismo es la sensación que me da a mí mira que yo era también muy aficionado a los juegos de fútbol pero yo creo que yo dejé de jugar en el 2013 o 2014 y ya no ya he dicho ya no ya no gasto más tiempo en esto ya está ya soy el mejor del mundo salvar sálvame señor taco esto tiene pintada una cosa horrible descripción un plataforma de desplazamiento lateral protagonizado por un pulpo pacifista bueno pues ese no lo vamos a ver solamente con esa descripción ya me parece que es basura todo un juego de ideología todo un juego seguramente que ha puesto alguien la pasta para que alguna productora pequeñita pues haga su mierda si fíjate tú cromwell 1111 y este comenta paradox animal well descripción un metro y baña o sea una videoaventura de plataforma y pull pues muy bien muy bonito animal well a ver vamos a ver yo creo que va a ir ¿habéis fijado lo de los tonos púrpura y morado? es todo eso sospechoso no se parece que la gente lo obligan a usarlo tú pon cosas moraditas y en cuanto pueda un arcoiris una videoaventura una videoaventura Joe Joe a capero ¿no? cromwell 1111 comenta está bien el vampire survivor es del tipo de juego ese de zombies me encanta hostia yo estoy muy 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 flipado con ese género me encanta lo que pasa es que no me gusta cuando empiezan a matar cosas de JDR muy profundas me gusta que haya evolución de los personajes pero que sea tipo arcadio un poco básico ¿no? habrá que probarlo a todas maneras porque a mí disparo no parece que sea de ese estilo ¿no? de juego por oleada está la cámara muy cerca vamos tenemos una pinta tenemos una pinta así me siento yo ya no juego porque no estoy representado bueno tenemos una pinta yo me la apunto cambiamos la contra ah vale que son los personajes de contra no entiendo ah no que van a matar un DLC de contra no son pero mamá no entiendo pero de Konami muy bien muy bien han matado un montón de gente a ver los gráficos son básicos pero tiene buena pinta porque así pueden matar tromwell 1111 comenta en el original los personajes son más tipo castelvania hay un momento es ya la evolución no no es la evolución todavía hasta el minuto 10 no se puede la evolución Vale, vale, este juego me mola Hay que apuntarlo, pues yo intentaré Hacerme con el original El DLC me da un poco igual, pero Tiene buena pinta, eh, de género Autopsis Simulator Un juego de autopsias de Team 17 Team 17 Es muy prolífica, es editora Pero Team 17 También tiene manía Del tema de la ideología de género Normalmente casi que obliga A la gente a las que Hacen juegos Estudios, ¿no? Apadrinado, a ver, autopsis Simulator Coño, tú Tiene buena pinta No había un juego ya Por ahí Conocido Asistente, era asistente, ¿no? Autopsia Cromwell 1111 Comenta ¿Este era el de terror? Lástima que es probable que este tipo de juegos Yo ya no pueda disfrutar A menos en directo También hay que jugarlo A ver Mil por resistir A ver, descripción Un thriller Un juego de suspense Ambientado en un futuro distópico Bueno, a ver Cromwell 1111 Comenta Parece como el que decías Del asistente Pero mejor Puede ser, puede ser Pero A ver esto de qué va Acaban las mujeres Están llenas de programas De momento De momento No me gusta Cromwell 1111 Comenta De dibujar muñecos No sé Parece JDR, ¿no? De acción ¿O qué? Ah no Es de exploración Esto tiene que ser Mondongo Quita 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 Tiene que ser un mondongo Flipante Profundo no Lo que tiene pinta De ser Un panfleto Ideológico Como ahora Con Tintes de terror Porque está todo Cromwell 1111 Explorar a los problemas mentales Cromwell 1111 Cromwell 1111 Cromwell 1111 Pero porque todos los personajes Son femeninos Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Pero porque Que no tengo problemas con esto Pero con Tria Cromwell 1111 Comenta A mí me recuerda al Final Fantasy VII Ah pero solamente para PC Y PS5 Microchop Que se que Pero para PC Tarde o temprano Podría salir Hombre Un Rainbow Kutum Ay mira que guay Pero Este lo tengo ya en Dreamcast Podríamos jugarlo en Dreamcast En lo original Que está muy chulo Que Tres juegos Diferentes Pero todo lo demás Este está chulo Este está muy chulo Pero yo lo tengo en Dreamcast El original Podemos jugarlo No pero este es de Mega Drive Pero esto que es No esto no es Esto que es Este está Vamos que es un Un juego de galería de tiro Sobre Hay Pero es muy bonito Y en Dreamcast Se ve estupendamente Salió en arcade También Yo creo que es más Joca los juegos Más en Dreamcast Verdad Que Dreamcast La tengo súper abandonada La tengo ahí atrás Que la quité Cuando Cuando mi fracaso De Resident Evil De Verónica Que es que Me da una perisa Cromwell 1111 Comenta Tipo Space Harrier Bueno Si Claro Space Harrier También es un juego De galería de tiro Sobre raíles Que al fin y al cabo Simplemente Lo único que hace Es que se mueve El efecto de profundidad Pero Si Si Claro Vamos a darle una oportunidad A ver Tocanlo Tiene pinta De ser corto Cromwell 1111 Comenta Ya hicieron un juego De un gato Si Claro Y lo jugamos Aquí Hombre Esto está basado Esto está basado En el vídeo Que De la muchacha Que desapareció No te acuerdas Esa que entra en una zona Y desapareció Y el otro día Encontré El Escape Of Ayuwoki La original Me dan ganas Volver a jugarlo Pero es que lo pasé Muy mal Hasta que me pasé Ese juego Me lo pasé fatal Cromwell 1111 Comenta Creo que acabo En un bidón de agua Se hizo muy famoso No solo porque acabó ahí Y los que se alojaban En el hotel Pues decían que el agua Tenía un saborcillo raro Que fuerte Tío Cromwell 1111 Comenta Este tiene buena pinta Corruto Cromwell 1111 Comenta Caldito Mira que este juego Hay que doblarlo Que el público Se mete adentro Si tiene que estar leyendo Todo el rato Sus títulos Mira esos son como Los que son muy aficionados Al tema De la versión original A ver O estás leyendo O sabes perfectamente La fonética inglesa La entiendas muy bien O estás leyendo Y te pierdes la película Y hay que tener en cuenta Que una película Es una ilusión ¿Vale? En la versión original Casi siempre está dobla También Porque la doblan Por el tema del sonido El sonido ambiental A veces no es bueno Entonces para que todo Quede bien Y una superproducción Se escuche bien Pues se suele doblar De nuevo Con los mismos actores Casi todas las escenas Por el tema del sonido Nada más Entonces O lo lees O ves el juego Y este tipo De títulos Donde tienes que estar Leyendo todo el rato Y te pierdes Si sale Si salta alguien O la ambientación Es un error No localizarlo Entiendo que si Es una compañía Pues que está empezando O que tiene poco apoyo Económico Pues vale Pues se puede entender Pero como estrategia Últimamente Es horrible Mira Es de sigilo Es un juego de sigilo Cromwell 1111 Comenta Como el forbidden En la segunda parte Habrá primera Lástima Que no lo van a sacar En España Español de España Español de España Un fantasma Esto creo que es un juego Hombre de postmorden Este es español Publica en inglés Pero es español Postmodern adventure Hemos jugado algún título suyo Gratuito Un juego español Es una pena Que no lo hagan Con temática española Hay millones de temas Para hacer juegos De misterio Y con cultura Con cosas Con aspectos culturales Con los que te pueden identificar Pero bueno A ver Ellos dicen que así Tienen más difusión Vale Que eso Tiene buena pinta Típico Cromwell 1111 Comenta Hemos vuelto a los 2000 Típico Pues no está tan mal Los juegos de los 2000 A mi me encantan casi todo Está mucho Maladins Roll O sea un JDR Entre uno y cuatro jugadores Donde se puede Bueno un JDR no Una especie de juego multijugador Con característica De juego de rol De JDR A mi me da la sensación De que este juego Es como una introducción Al mundo de los Juegos de rol Online Para jugar Con cuatro jugadores A la base Pero con el aspecto Tan excesivamente infantil Que yo lo veo bien Hay juegos Que les pica El aspecto infantil Pero está claro Que no es para un público adulto Por lo menos En mi opinión Vale Pues para gente Pequeñica ¿No? Que quiere Iniciarse en el mundo De el rol Mullet Mullet Mad Jack Un juego en primera persona Ambientado en un mundo anime De los noventa A ver que tal Esto que es Es solamente para PC Para PC Cromwell 1111 Comenta El Dome Bueno Tiene buena pinta No está mal El aspecto gráfico Es interesante Habrá que ver Cómo funciona Y si es divertido Lo veo todo Como demasiado Saturado de colores Si ha estado el juego Así Si no hay Un buen contraste El problema de esto En un anuncio Queda bien Durante 2 o 3 minutos Pero si todo el rato Hay Esa saturación De color Que tendrán que elegir Bien la paleta En cada momento Pero Está guay ¿No? A ver Bueno No tiene mala pinta A ver Men of War ¿Cuántos juegos de estos hay? Juegos de estrategia En tiempo real En los fronte oriental Y occidental De la segunda guerra mundial Se supone que también Que él Comenta Novela gráfica Lo llaman Los gafapastas Es verdad Tiene que haber dicho también eso Haber dicho Y los gilipollas No hombre Buena gente Este es El Men of War Pero ¿Esto tiene algo que ver Con Men of Valor? ¿O no? Una palabra muy típica ¿No? Inglesa Hombres Pium pium Aquí No hay mucha estrategia ¿No? Aquí no veo yo Mucha estrategia Un poquito La cosa Un poco Pasillera Ponemos los tanques Ahí enfrente Enfrente Disparamos No Ya está No he visto ¿Es como comando O es de gestión De recursos? Hacer ruidos Para atraer A la gente Claro Pero yo tengo Que ver Las posibilidades Que me dan En el juego Y vamos Que yo estaba Con la parte Todavía del tutorial Y creo que se había Pasado un poco Con el tutorial Buena tela Vaya Verita A ver Este hombre Spanish warrior Me gusta su nombre O sea Podría haber puesto La ñ Pero bueno A ver Voy en cabeza Con mi tiger En cabeza Va en cabeza En cabeza Con satarreal Te mola A ver Una batallita A ver Una batallita Mátalos a todos A mi lo que más me gusta De los juegos De estrategia En tiempo real Es Coge todas las unidades Y ataca a una Y después otra Y otra Y esa es la mejor Tática de todas Así me gusta Así me gusta Así me gusta Este hombre Me cae bien Mátalos a todos Mátalos a todos Hostia Hostia Joder Picha Venga Dale caña Bro Tiene buena pinta El juego No Si me lo podré apuntar Pero Es que tengo Otro De gestión Que A ver Es de gestión Que se llama Hospital Guard O Guard Hospital En inglés Antes El adjetivo O sea Lo que Sería Guard Hospital Lo tengo por ahí Pendiente Que era Guard Lo que Tiene muy buena Pinta Juegazo Lo tenemos que continuar Lo empecé hace dos años Y lo dejé ahí Muerto de asco Pobrecito Pobrecito La tormenta Viene a PC No Lo van a estrenar Ahora Lo van a estrenar Ahora Antes no estaba Es que divirtú Que juegos Van a quedar Exclusivos De Playstation 5 Y en PC Se va a ver mejor Si la han optimizado Bien O debería ¿No? Hubiese mejor Tenemos que jugarlo Entero Esto sí Cuando terminemos Subnautica Nos vamos con este Que compárame Tu esta versión Con la de Playstation 5 Comparamela Que yo no me quejo Con la de Playstation 4 Y no necesito Más Pero Y fíjate tú Puedes usar No solo Los mandos De Playstation 5 Que bailan Un dineral Sino Puedes usar Los mandos Que te salgan Del pitir De la pilila Y no necesito Pero veía algo Raro No da la sensación Parece que es más potente Gráficamente Pero no No pierde Cierto encanto Tiene una isla nueva Tiene una isla nueva Tiene una isla nueva Y no necesito Y no necesito Tiene una isla nueva Y no necesito Como un volano De Fugetio De Fugetio A ver A ver Creo que tenemos que quemarle Las casas de gente Y luego mezclarlo Con ella Bueno Tiene buena pinta Este juego está guay ¿No? Norland A mí Los pisigodos Tenía que ser un juego Un juego basado En los pisigodos Tío Eso sí que mataban Y se mezclaban Y no duraban En el trono Ni 15 segundos Se sentaban Y los acuchillaban Los enveneraban Y luego Por si las moscas Les cortaban la cabeza Con el 1111 Comenta Como el Stardew Valinó Bueno Esto tiene pinta De ser un poco más profundo De que De intentar Porque Tiene buena pinta El juego este Me lo voy a apuntar ¿Cómo? Esto que es jugarlo Vale Y ahí Tenemos insectos Ahí de todo Que no salga El dinero De la familia Que se casen Las hijas Nuestras Que no se salga El dinero Del apellido ¿Qué coño? Cuando yo me muera Que sepa yo Que el dinero Se queda ahí El dinero Y las terrenos Y las tierras Y las lindas Todo un apellido Mismo apellido Es que no me quiero Casar con la hermana Papá Que te casas Te corto la cabeza Y si no Con la prima Con la prima hermana Cromwell 1111 Comenta Eso decía El Rothschild Toma 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 De nuevo la pinta Aprende y paga Yo quiero ver El folleteo No tiene Mucha profundidad Está guay Lo que pasa Es que lo que más Me molesta Es que sea Todo cultura Norteuropea Del norte de Europa Y que no haya Nada Que te puedas Con lo que identificar Estaría guay Que alguien hiciera Juegos Con los psicodos Con los reinos de Es que hay mucha historia Mucho más interesante Que la del norte De Europa Que es Sucia Y asquerosa Y repugnante Voy a España O sea Esto iba a salir Casi con la salida De la máquina Como mucho Un año después Y se ha ido retrasando Hasta este año Que ya De cuánto llevamos 4 o 5 años De máquina De esta generación Venga A ver la loca Esta del moño El primer juego Es impresionante En el aspecto Gráfico Impresionante Los gráficos Son de serie Aquí I can feel them Of my skin Each death Inked in blood I won't stop Fighting for them Until the very last beat Fades away You want the truth All lives inside me Tell me to let go ¿Qué dirá? Que tiene que ir a comprar pollo ¿No? Ahí se ha secado Para Vamos ¿Vale? ¿Vale? ¿Fapendo? Es que El problema Que yo le veo A ver Que yo en primer juego Me parece que está chulo Pero Es que Esta segunda parte Que tendría que ser Más grande Y tendría que ser Más potente Tiene demasiados Planos Primeras planos Del personaje femenino Haciendo gestitos Y no nos muestra Mucho de este mundo Que se supone Que debería ser El protagonista ¿No? Ese mundo De tormento Que tiene Una persona Que tiene Poder sensorial Y Mágico Que de Monstruitos Y El primero Yo recuerdo Que Hacían como un llamamiento ¿No? Al tema de la locura De la esquizofrenia Y Yo que se Yo no el trailer De un juego Tan potente Porque esto era La presentación De la equipos Sería Que no hay que Olvidarse de esto De la tecnología RTX Presentada en la consola De Microsoft ¿No? Y del DirectX 12 Al máximo Pero yo es que No me No se No se Que a mi este género Me gusta Pero Yo tengo que admitir Que tanto la primera Como la segunda parte La primera mola mucho Gráficamente Y esta también Ha pasado un pasote Pero Por ejemplo Este trailer No me No me Enseña ¿No? Ese mundo Vemos constantemente A personajes Surfrir Haciendo gestitos Y gestos Bueno Supongo yo Que eran más Anuncia A ver Aquí La cosa ya Ah Pero esto hace Hey Quiero decir Que esto es animación La pinta Que tiene Es brutal Así Hay muchos planos Tío Para mi me cansa Y es constante Esto es el juego ¿No? Otro hito que ha eso Un lagarto O anúncio Ofertas 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 El juego Entiendes Esto tendría que haber enseñado en el trailer, en el anuncio. Ah, ¿qué le pasa? Le ha sentado mal la oferta. No hay auguras. Madre mía, está reventadísimo. Al menos no tiene una voz femenina narrando. Tiene una voz masculina. Uy, está fatada. Está fatada de los suyos. A este la han adelgazado a base de bien. Menuda liposucción la han hecho. Le va a meter un... Hombre, déjalo descansar, hombre. No entiendo por qué lo atacan. Tienen que cargarse al pobrecillo. Yo estoy a favor de él. Vamos, gigante. Machácalo. Ahora que sí. Estamos tan tranquilos haciendo sus cosas. Ahora que sí. Dale con todo lo gordo. Hostia, pobrecillo. Qué desgraciados son. Dale, dale fuerte. Pero esto es juego o no juego. Esto que le echa. Esto parece animación, ¿no? Pero la cámara no se ve que no la controlamos, ¿no? Bueno, a mí me encantará jugarlo. Si algún día puedo jugarlo en algún lado. Pero esto no parece que sea jugable, ¿no? Lo digo por los giros de cámara. Ya, vete pitando. Deja ya. Los gestitos son muy chulos, ¿eh? Los gestitos. Ahí parece que podemos controlar algo, pero... La cámara es... La cámara no la podemos controlar. Me recuerda un poco al ROME que hemos jugado hace poco. Al Song of ROME. RISING Song of ROME. Pero bueno, ¿y por qué le peguen un palizón a este hombre? Acá hablan con él, ¿no? Ahora se enamoran. Ahí está. Y esto no es el gameplay que yo esperaba. Qué decepción. A ver, yo quería simplemente ver cómo se jugaba. Pero eso es algo guiado, ¿no? Parece más bien un evento. Entre ellos uno de equipo. O sea, a ver. A ver, un segundillo que quiero ver. A ver, un poquito. Vale. A ver, vamos a ver el destino. Lanzaron una demo, pero la demo en mi ordenador no podía con la demo. La demo estaba en muy mala hostilidad. Y no me llamó mucho la atención, ¿eh? Pero es un juego de disparos, ¿no? No tiene nada... Aparte de lo artístico. Crongwell 1111 comenta, mezclaba Doom con puzles. No sé, no me llamó mucho la atención. No, un juego pasillero, ¿no? Es un juego de pasillo. No sé, a mí es que hay cierto género que yo sé que funciona. Que a cierta gente funciona, pero a mí es el género del... Crongwell 1111 comenta. O sea, que nada, el duende de los pipizas. A pipi dentro o no afuera. ¿No? Hostia, a ver. Oh, qué chulo. Juego de disparos. ¿Dónde están los disparos? Una videoaventura, ¿no? Ni punto. Ahora que dispara. Ay, que frío me está entrando ahora. No me llama, ¿eh? No me llama. ¿A ti te llama? Crongwell, a mí no me llama. No me llama. Crongwell 1111 comenta. Ah, pues el Star Trek tiene muy buena pinta. Aunque es muy Star Trek de hablar mucho. Narrativa, no es un juego. A mí me parece bien si te gusta, pero que esto no es un juego. Esto es una... Una historia interactiva. Es que está mal dicho. Es una aventura narrativa, no. Es una historia interactiva. Los juegos de Telltale. Son todos juegos de... O sea, simplemente es de... De ver la historia y pulsar un botón de vez en cuando. Pero no... No va a cambiar mucho el juego. O sea, que no puedes esquivar, no puedes hacer nada. No hay desafío. Simplemente, pues como los juegos que hemos disfrutado. El de Marte y acá el de... Acá hay juegos, ¿no? Que de verdad, cuando... Es que a mí Star Trek no es una saga que a mí especialmente me gusta. Y los juegos de Telltale no me gustan porque son juegos que podrían ser aventuras gráficas perfectamente. Tal como están hechas. Y no lo son. Simplemente son juegos de... Separan... Dale un botón. Te separa la historia. Cromwell 1101. Es un coñazo. Comenta. Y es corto. En nueve horas finiquitado. Bueno, yo no sé si es largo o corto. Pero que no hay desafío en que no haga un juego. Como una película interactiva. Yo creo que las películas interactivas no funcionan. Pero bueno, a ver que se lo pase bien. Pues ya está. Aventada con paisajes inspirados a las Filipinas. Este juego es del mismo género que el de Star Trek. Y es simplemente una historia interactiva. Aquí lo único que tienes que hacer es darle un botón de vez en cuando. Vale. Y que disfruta de la historia. Se supone que estás dentro de la historia. Y ya está. Cuál niño, ¿no? Tiene un pedazo de cuarto flipante. Es el mismo género. Simplemente eso, ¿no? Llevamos al personaje de derecha a izquierda. Sigue la historia. Luego le damos un botón que es la zanza. Hombre. Pero claro. Eso yo no lo metería como un juego. Yo no lo metería como un juego. De la palabra interactivo. Cuando contenido interactivo. Y empezaba aquel aparato que vendía a televisión española. Que era para los concursos en el 93, 92, ¿no? Que era a través del teletexto. A través de un código. Y decía. Puedes tener contenido interactivo. Pues eso es la sensación. Un poquito de estafa. Un poco de estafa. Porque eso no es un videojuego. Para mí. Pero bueno. Ni tampoco era interesante. Como lo del Hugo. Juego interactivo del Hugo por teléfono. Derecha a izquierda. World of Go. Hostia. Ese juego siempre he querido. No he jugado nunca, tío. Y creo que salió, ¿no? De PSP. Quiero decir. No solo lo publicaron en PSP. En PC también. Yo recuerdo que este lo habían sacado en PC. Era de una compañía española. Tú era preciosa. Era más preciosa. ¿No? La Titanic, ¿no? No lo he probado nunca. Ni siquiera en la PSP. Pero está muy chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. Cromwell 1111. Comenta. ¿Es de hacer puentes? En realidad es de manejar física. Los bichos a esos pueden unir. Pero también pueden separar. Y pueden hacer... Pueden tener otras propiedades. Está muy chulo. Es muy original. Me recuerda mucho al otro. Y a Ed. Puede hacer que salte. Pero realmente lo que maneja. Hazle a pendiente. Está muy chulo. Es muy, muy adictivo este juego. Está muy gracioso. Se parecen. Lo que pasa es que el otro. Es de... Eso, ¿no? De hacer estructura. Pero con las propiedades del líquido. De la física de... De los líquidos. Pero este es guay. Ese juego está muy guay. A ver. Este no lo he visto. Bueno, puede estar chulo. Bueno, tenemos una pinta. Es un juego arcade. Que tenemos que hacer la sección. Una sección en el canal. Solamente de juego estilo arcade. Pero modal.